¿Qué cambios veis por aquí? En la clase de ayer también. Y aprovecho para decir que ya he visto también que muchos de vosotros pasáis de los diagramas. ¿Cuántos tenéis un diagrama actualizado de lo que estáis haciendo en código? ¿Está bien? ¿Cuatro o cinco personas en toda la clase? ¿Va bien? Vuelvo a reiterar lo que os he dicho. Yo no traigo este diagrama solo porque estoy dando clase y os lo tenga que contar. El diagrama es lo que nos transmite de forma visual y rápida, además en una sola página, la idea de toda la estructura y las relaciones de nuestro código. Conforme el código crece, es imposible tener todo el código en cabeza. Y eso en este tipo de juego que es pequeño, porque lo que estamos haciendo, aunque en Amstrad ya más o menos vais a hacer una aplicación, no va a ser tan pequeña como las que estáis acostumbrados, es más grande, pero sigue siendo pequeña. Cuando paséis a PC, es absolutamente imposible que vayáis a mantener en cabeza todo lo que va a haber en vuestro código. Por no decir que ahora mismo sois tres trabajando en grupo, después puede que seáis seis. Si todos estáis modificando partes, tenéis que tener algo que os permita saber dónde estáis. Y eso la forma de hacerlo es, en una pestaña tengo el código abierto y en otra pestaña tengo el diagrama. Y conforme pienso lo que voy a implementar, lo puedo estar pensando sobre el código y sobre el diagrama, pero modifico ambas cosas. He creado un manager de patrol que antes no estaba, pues voy a crearlo, antes de crearlo me voy al diagrama. Creo un manager patrol y lo pongo aquí, de quién depende tal, me voy al código, lo implemento. Y lo que voy haciendo es reflexionar sobre lo que tengo y visualmente, porque esto va a crecer. Y cuando crezca necesitaremos esto para que si toco algo, ahora tengo que implementar no sé qué, uy, pero tendría que tocar el sistema de render y de quién depende. A ver, no, el física va antes, porque aquí los he puesto en orden. Física se ejecuta antes que render, vale. Si físicas se ejecuta antes, puedo tocar esto, porque esto habrá cambiado aquello. Y lo tenemos en mente. Con solo ver esta página, no hay que estar, bueno, ¿quién va antes? Espérate, me voy a abrir el código, voy a ver no sé dónde, dónde está. Es imposible ver todo el código a la vez. Cuando miráis el código, abrís un fichero, otro fichero, ya tenemos unos cuantos y habrán más. Además, esto es necesario, porque de lo contrario, lo que va a pasar es lo que pasa muy a menudo. Si uno no tiene un diagrama y no tiene una representación visual, trabaja con solo lo que hay aquí, y entonces llega un momento en el que tengo que añadir una nueva funcionalidad aquí mismo. No tengo no sé qué dato, bueno, pues se lo meto directamente o pongo un global o no sé qué. Y entonces el código, este diagrama que yo tengo aquí tan limpito, empiezan a ser flechas que están por todas partes, con todo metido. Y al final todo es una cosa maraña, inmanejable, en el que cada vez que alguien toca algo, afecta a todo el resto del programa. Y cuando eso pasa, cada vez que alguien quiere meter un nuevo comportamiento, tiene dos opciones, desiste o vomita. ¿No os ha pasado nunca eso de, habría que hacerle no sé? No, pero mejor no lo toco. Porque si lo toco va a reventar por otro lado. ¿Vale? Y eso pasa por esto, porque no tenemos una idea global de cómo está todo y no hemos ido teniéndola desde el principio para que cada vez que haya que hacer algo, decidamos si voy a poner un global con una relación a otro sitio o no, mira, creo que voy a cambiar esta estructura. Tengo esta estructura y digo, he tenido un manager de patron, uno de entity, no sé qué, iba a implementar aquí algo, pero igual es mejor crear otro manager, igual es mejor reestructurar los managers, a lo mejor es mejor meter lo que tiene el manager de patron dentro del de entity, pero eso lo veo aquí, ¿sí? Importante. Bueno, visto esto, nuestro IA ha crecido. ¿Cuántos no habéis visto la clase de ayer? Vale, la mayoría, muy bien, así me gusta, que estéis al día. Muy bien. Nuestro código ha crecido porque ahora nuestros enemigos usan move2 para patrullar, que es lo que estuvimos explicando ayer. Y aquí, en nuestra IA, seguimos teniendo una X y una Y para el target, porque ya hacíamos move2 de me voy a un sitio, pues tengo X y Y para saber a dónde voy. Tengo dos estados ahora, porque mi IA tiene el estado actual y el anterior. Y lo del estado anterior sirve porque yo ahora tengo que hacer patrulla, y una patrulla consiste en hacer un move2, y a continuación otro move2, y a continuación otro move2. Pero el que decide qué move2 voy haciendo es patrol. Y patrol lo que hace es, decido que me voy a mover a esta posición X y Y cambio al estado move2. Pero lo que quiere patrol es que cuando move2 termine, vuelva al estado patrol para elegir el siguiente punto. Para eso tengo estado actual y anterior, de modo que cuando move2 termina, en vez de volver como hacíamos antes, que volvía a standby, vuelve al estado anterior que yo tuviera. Así, si alguien me usa, yo solo tengo que volver al estado anterior y volveré a quien me tenía bajo control. Y así tengo la jerarquía de patrol usa move2. Cuando move2 termina, vuelve a patrol, ¿de acuerdo? Y podría tener otro comportamiento, en vez de patrol podría tener un navigate, o podría tener cualquier otra cosa que necesita move2, y move2 no necesita saber quién es el que le está controlando, solamente vuelve al estado anterior. ¿Vale? Aquí tenemos un puntero que es next patrol step, y el next patrol step lo que hace es tener un puntero a un array patrol t, que son los que están allí en el manager de patrulla, son arrays. Esos arrays, que no los he definido aquí visualmente, en realidad son arrays de componentes xy, que son posiciones a las que voy, x e y, posición siguiente, x e y, posición siguiente, x e y. Con la única salvedad de que es array para marcar el final, porque las patrullas son de distintos tamaños, y eso os lo voy a enseñar en el código, que lo veréis mejor. El patrol lo tengo aquí, patrol, estos son los arrays, ¿vale? Tengo dos patrullas, y solamente son posición xy, posición xy, posición xy, posición xy, y al final un indicador, patrol invalid move x, que básicamente es un menos uno. Como no voy a poder moverme a la posición menos uno, lo uso como inválido, y así mi patrulla yo sé que termina cuando voy a leer la siguiente posición xy y encuentro un inválido. Ya sé que ahí ha terminado mi patrulla, pero claro, para que mi patrulla sea cíclica, lo que tengo que hacer cuando llego al final es volver al principio. Como mis patrullas son arrays de un tamaño indeterminado, yo sé dónde empieza y puedo recorrerla, pero no sé si tiene 5 o 20 elementos, lo que necesito cuando termino es volver a apuntar al principio. Yo solo lo que tengo en la estructura de la entidad que habéis visto es un puntero, y el puntero me apunta aquí, y ya cuando pase la primera patrulla, aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, y tengo que volver al punto del principio. Por eso tengo aquí abajo, justo después del movimiento inválido, el valor de el puntero a patrulla 1, para restaurarlo. ¿Leo que es inválido? Vale, leo los dos siguientes bytes, cambio mi puntero y ya estoy otra vez apuntando aquí. ¿Sí? ¿Está claro, no? La única diferencia respecto a ayer es que aquí he hecho en el get, pues un get muy básico que me puede dar la patrulla 1 o la patrulla 2, yo le paso en a, quiero la patrulla 0, o cualquier cosa que no sea 0, es la patrulla 2. Y ahora tengo un patrol init, que es este de aquí, que lo único que hace es inicializar las patrullas de todos los elementos de la IA. Tiene un contador, que es B igual a 0, y es un contador de patrullas. A la primera entidad que tenga IA le doy la patrulla 0, a la siguiente la 1, la 2, de momento todas las que no son la 1 son la segunda patrulla. ¿Vale? ¿Hasta aquí me estáis siguiendo? Sí, ¿no? Fácil. Bien, todos esos cambios, vamos a verlos en movimiento. Que será lo suyo. Ahora mismo he quitado el tema de que con una tecla se inicie, sino que lo que he hecho es que, por cierto, eso no lo he enseñado, voy a cerrar, que lo veáis, en el estado Standby, ahora en IA y Control, ahora en el estado Standby, todo esto que teníamos está comentado, y lo único que hace Standby es mi estado anterior a Standby, mi siguiente es Patrol. Ya está, cambio al estado Patrol. Así que las entidades de la IA lo primero que hacen es ponerse en Patrol, y ya tienen las patrullas asignadas por el INIT del manager de patrullas. Así es que, con eso, todos empiezan su patrulla desde el principio, directamente, sin que yo le tenga que dar al espacio ni nada. Y tenéis esto. ¿Veis una imagen de fondo que había hecho una prueba? Técnicamente, si vuelvo a compilar, bueno, con eso veis el recorrido, más o menos, de las dos patrullas que tienen los dos elementos, son patrullas distintas, ¿vale? He visto la imagen y es un spoiler. Únicamente debería ser sin imagen. Así. No habéis visto nada. ¿Vale? Con esto ya podéis hacer patrullas de enemigos, ya podéis hacer que recorran mapas, que vayan a sitios... Como veis, es muy sencillito. Lo que comenté ayer igualmente es que ya tenemos comportamientos elaborados, es hacer nuevos comportamientos a partir de esto, y después viene el sistema de decisión. Pero, ¿qué comportamientos debéis hacer? Y esto va no solo por Amstrad, va también por PC. Para decidir qué comportamientos hay que hacer depende de las reglas del juego. Depende de vuestro juego. Vuestros personajes tienen que tener cosas que hacer. Si no tienen cosas que hacer, no hacen falta algoritmos, no hace falta guía, no hace falta nada. Las cosas que hacer, si son triviales, si son fáciles, si son inmediatas, no hace falta decisión. No hace falta evaluar. No hace falta decir cuándo una cosa, cuándo hago otra. Tenéis que empezar a darle a vuestros personajes cosas que hacer. Coger objetos, llevarlos a sitios, abrir puertas, tocar palancas, comunicarse con otros personajes. Cosas que hacer. ¿Sí? Atacar no es lo único. Los personajes enemigos no tienen por qué solamente dedicarse a atacarnos. Ni todos los personajes tienen por qué ser enemigos. Pueden haber personajes que están haciendo cosas en el entorno. O puede que los enemigos, además de atacarnos, necesiten otras cosas, como por ejemplo, si hacéis un típico juego de Smash, como si fuera un Quake, pero vista lateral, pues los enemigos, además de atacarnos, tendrán que defenderse de los demás, tendrán que recorrer el mapa en busca de vida, en busca de armadura, en busca de armas. Además, tendrán que cambiar de armas, elegir un arma u otro arma. Esas cosas las tienen que hacer los enemigos si les damos esas funcionalidades, porque en un mapa tipo Quake eso hay que hacerlo. No vale solo con que vengan a atacarte, se le acaban las balas, tienen que ir a buscar más. Tienen que estar pendientes de que les interesa no solo matarte, sino que no les maten. Y por tanto, les interesa, si tiene poca vida, a lo mejor tengo que ir a buscar el Super Health, o tengo que ir a buscar la armadura más potente, o tengo que tener en cuenta cuándo salen las cosas, y qué recorrido hago. Todo eso ya me lleva a tener decisiones que tomar, pero porque el juego lo requiere. Así que ya hemos visto esto, y yo lo que pensaba es, bien, tenemos dos opciones ahora. Ver más cosas de IA, que yo creo que ahora mismo igual estáis un poco saturados porque estáis haciendo vuestro juego, ¿cuánto diríais que tenéis el primer prototipo de vuestro juego cerrado y completo? ¿Y diríais que es jugable? Bueno, vale. Se supone que primera semana ya hemos terminado prototipos de juego, ¿no? Es decir, primera versión mínima jugable de producto. Tiene que ser un producto cerrado, tengo que tener un menú, aunque sea muy básico, tengo que tener un game over, aunque sea muy básico, tengo que poder empezar partida, volver a empezar partida, me tienen que matar, tengo que poder terminar el juego si se termina, y las reglas mínimas deberían funcionar. ¿Todo eso lo tenéis? En otra parte. ¿Todo eso lo tenéis también por allí? ¿No? Pues no hay producto mínimo. Y si no hay producto mínimo, no hay iteraciones sobre un producto. Tenedlo en cuenta. Llevamos una semana, es un tercio del tiempo, se nos ha acabado de un tercio, nos quedan solo dos tercios. Dos semanas para tener un juego terminado. Deberíais revisar esta primera iteración que habéis hecho, ¿vale? Y si era por exceso de planificación, por falta de horas de dedicación, por lo que sea, tenéis que dedicar un ratito a ver qué es lo que ha hecho que hoy no tengáis un producto completo cerrado con todo lo necesario, y que eso os lleve a decidir qué vais a hacer esta semana, para que esta vez sí que quepa lo que pongáis, en el tiempo que tenéis, y para que sí que esté terminado el martes que viene, un producto cerrado. En segunda iteración, pero el producto debe estar cerrado, porque os recuerdo, en la tercera iteración, cuando lleguemos dentro de tres semanas, ya no se debería de añadir ninguna funcionalidad más a vuestro juego. ¿Sí? Deberíais pulir las que estuvieran hechas, pero no añadir nada más. Deberíais pulir las que estuvieran hechas.